Para meternos un poco más en la actualidad del fútbol femenino universitario y también regional, estamos en contacto con María José Boloqui, ella fue jugadora de fútbol femenino por supuesto, ahora es directora técnica de equipos de la universidad. Buenas tardes, ¿cómo estás María José? ¿Todo bien? Buenas tardes, mucho gusto. Muchas gracias por atendernos y el gusto es para nosotros poder estar en contacto con vos. ¿Realmente son conscientes de lo que están generando a partir del fútbol femenino, de los logros, del alcance que están teniendo? No, no sé si somos tan conscientes, creo que esto del fútbol femenino en la universidad viene hace años, trabajándose y siempre ha tenido sus frutos y muy buenos y siempre hemos tenido la suerte de estar en competencia y estar en las últimas instancias de competiciones desde que se abre la liga para el torneo de fútbol femenino. La universidad ha sido uno de los equipos que ha estado en todas las finales y eso habla muy bien de la institución y del apoyo que ha dado al fútbol femenino. Y de la apropiación del público, de los hinchas, que lo toman con la misma pasión que se toma el fútbol masculino o que por lo menos en la historia del fútbol se venía hinchando mucho más por los varones, por los hombres y hoy prácticamente el fútbol femenino está igualando esta pasión, tiene la apropiación de los hinchas, siguen los partidos. Nos digo como ejemplo el fútbol de la final que se disputó en Boca, del fútbol nacional que tuvo 30.000 espectadores, o sea una locura, ahí todos siguiendo el fútbol femenino e hinchando por las mujeres. ¿Cómo lo sienten ustedes cuando salen a la cancha? Sí, a mí me ha tocado vivir esa experiencia del público en Buenos Aires cuando me tocó jugar allá. Lo vivencí de muy cerca cuando jugué a futsal. Mucha gente, no me había pasado, no sé si me pasó vivir un fútbol femenino que se llenaba la cancha y después me pasó vivir finales acá cuando volví en el 2019 y después cuando jugamos la final en el 2021 ver la cantidad de gente que va a apoyar y eso hace años atrás no se veía y es como una locura decir entro de cancha y ves mucha gente con los papeles, con los globos, con los bombos y creo que eso es algo muy emocionante. Me tocó vivir en su momento y esta vez lo viví desde afuera y fue una locura también. O sea, las canciones, el estar con la tribuna y la hinchada ahí fue como muy emocionante. Por supuesto, nosotros te conocemos un poquito más, te admiramos, pero mencionabas que habías jugado en Buenos Aires. Contanos un poquito de cómo te iniciaste vos en el fútbol, por qué elegiste esta disciplina y cómo fue un poco tu carrera para que la gente te conozca un poquito más. Bien, bueno, yo primero decir que soy un pueblito que se llama Villa Sarmiento, que está al sur de Córdoba y me gusta recordarlo siempre porque de ahí salí. Después Río Cuarto fue como una casa, la universidad es como una casa, un refugio ha sido los años en los que estuve acá en la ciudad. Y nada, yo desde muy chiquita quería jugar a la pelota. Fue un tema familiar ahí a trabajar, digamos, porque a mi mamá le costaba bastante aceptarlo y fue una lucha muy compleja. Por suerte hoy mi mamá, después de mucho tiempo, se fue convirtiendo en una fan. Tiene los recortes, tiene los premios guardados allá en el pueblo. Así que ha sido eso muy lindo también. Y nada, llegué yo acá a Río Cuarto, después de haber estado un año viviendo en la Pampa, quería jugar la pelota allá, no tuve la posibilidad. Y siempre jugué en equipitos, fútbol 5, torneos, relámpagos. Y cuando llegué acá a Río Cuarto, a la universidad, lo primero que veo en la Secretaría de Deportes que decía fútbol femenino. Y dije, acá está, o sea, fue lo primero que me importó más allá de todo lo que estaba viviendo en la carrera que iba a elegir para estudiar también. Pero era, yo quería ser jugadora de fútbol. Y en ese momento lo que me lo estaba ofreciendo era la universidad, en ese momento con Roxana Aguirre. Y me sumo y recuerdo nombres que hoy siguen estando en la universidad, que es como Leti Galíndez en ese momento, una referente para mí. Y de ahí empecé a hacer mi carrera, digamos, más profesional. La universidad te brindaba eso también. Entrenamientos seguidos. No teníamos quizás la competencia, pero sí ya la universidad se veía que apuntaba a algo más. Y yo como quería ser jugadora de fútbol, veía ahí la posibilidad de poder hacerlo, ¿no? ¿Y después tu experiencia en Buenos Aires? 2014 tengo la posibilidad, terminando el año, de que se hace una prueba para Boca Juniors en ese momento. Voy, me acuerdo que viajamos con un par de chicas de la universidad también, en ese momento ya estaba a cargo de Mariana Ferretti. Se consigue una tráfico en la uni, vamos a probar allá. Y quedamos tres en ese momento. Gaby Ferreira, que era la arquera, Mayra Coria y quienes hablan. Después ella, por cuestiones más que todo personales, tuvieron que volverse. Yo justo tenía una amiga allá que conocí en el verano por otra amiga de acá. Y fue quien me hospedó y quizás eso hizo que yo pudiera quedarme un poco más. En la primera prueba había 150 chicas en esa prueba. Y nosotros tuvimos la suerte de quedar entre las 20 de esas 150. Y ellas se vuelven, yo me quedo, estoy un mes en prueba allá en Boca, y viste que se abre el libro de pastes. Entonces me dicen que solamente fichaban a 5. No quedan entre esas 5, pero quedarían que yo fichara a mitad de año. Entonces no pude, no pude quedarme y quise venir a jugar acá en el cuarto. Entonces justo se abre la liga y me vengo acá a jugar acá. Y justo se da que en ese momento estaba uniblanco, univerde, yo jugaba para el blanco. Y después pasó como una etapa donde dije, no puedo jugar profesionalmente, se me cerraron las puertas. Y de la nada se da que Adrián Vilari, una persona que quiero muchísimo, hizo que volviera a confiar en lo que yo podía llegar a dar, futbolísticamente hablando. Y me consiguió una prueba en San Lorenzo. Y llego y a la segunda semana se da la noticia después de dos semanas de entrenamiento de que quedaba en el plantel superior. Y es como que no lo podía creer. O sea, fue como una locura desde el pueblito que yo venía, desde cómo la había peleado. Me fui a Buenos Aires con una mano adelante y otra atrás porque sabemos que el fútbol femenino no generaba en ese momento. Te tenías que bancar todo muy sola. Y quedar fue como muy importante para mí. Qué grandioso lo que estás contando realmente porque sos una chica súper joven, con todas las ganas y ya tenés una experiencia, una trayectoria enorme. Y dentro de este antes y el después que has vivido de la práctica amateur a la profesionalización, ves que se han derribado estos prejuicios, que ahora se le da importancia a las mujeres en esta práctica deportiva. ¿Cómo es este camino? ¿Qué es lo que se siente desde el interior de vivirlo realmente? Y yo creo que hay muchas cosas por las cuales seguir trabajando, pero también si uno mira hacia atrás, el crecimiento es muchísimo. Mire, yo lo veo desde que trabajo con las peques, que me han cambiado la vida también, trabajaron las formativas. El crecimiento es muchísimo y hoy lo puede reflejar la universidad. Tenemos categorías sub-10, sub-12, sub-14, sub-16, un equipo recreativo que quizás en un futuro puede llegar a ser reserva y un plantel de primera división. Creo que eso hace años no se veía y hoy uno lo vive desde muy cerca. Ver las familias que van a apoyar a las nenas en los encuentros. Eso es algo que antes no se veía, ¿no? Claro, hay una profesionalización de este deporte donde se van ramificando las categorías, se van abriendo e incluso los propios entrenamientos ya son más profesionales, ¿o no? Sí, los entrenamientos también van cada vez llevando a la profesionalidad y también tiene mucho que ver quiénes estén trabajando en los clubes, ¿no? Tiene mucho que ver eso y mucho que ver cómo quieras vos crecer tanto como profesional en la parte del cuerpo técnico y también vos como jugadora y a dónde querés llegar también. Creo que es todo un conjunto. Claro. Hablame un poco de los logros, de los triunfos que están teniendo en los últimos tiempos con el equipo de la universidad que está pisando fuerte, que está liderando los primeros puestos en todos los campeonatos. Sí, mirá, yo siempre digo eso. La universidad es de que desde que está la liga y que se compite, digamos, por la liga regional de Río Cuarto, la universidad ha estado en todas las finales. En su momento, cuando era blanco y verde, o estaba uno, estaba el otro, pero estuvo en todas las finales que se disputaron. Eso habla de lo que es el fútbol femenino dentro de la institución y de la calidad de jugadoras también que hay dentro del plantel. Jugadoras que podrían tranquilamente poder, podrían hacer su carrera afuera también si lo desean, porque ahí hay mucho material, mucha materia prima y creo que eso se ve reflejado después en la pelea de los campeonatos. La universidad siempre ha estado presente y eso quiere hablar, además del trabajo que se hace institucionalmente, de las jugadoras que hoy cuenta la universidad. O sea, jugadoras de un nivel muy alto y que por suerte están en esta institución. Sí, nos representan más que bien realmente con la camiseta de la universidad ante, no solamente la región, sino a nivel nacional también, van a estar jugando la final de los Juegos Universitarios. Sí, también. A mí me ha tocado en su momento participar en algunos y siempre la universidad está entre los primeros puestos hablando de fútbol femenino. Entonces, habla muy bien, por eso digo, del trabajo que se hace en la institución y también de la calidad de jugadoras que hoy tiene la universidad y que siempre tuvo. Porque yo recuerdo cuando arrancó en la universidad ya había jugadoras de una jerarquía futbolística muy importante y eso se ve reflejado a través de los años. Cada vez siempre hay material y eso también hace que la universidad pelee grandes cosas a donde vaya. Sí, estoy pensando en la calidad profesional y deportiva, futbolística que tienen, pero también humana. Contame un poquito de este proyecto que tienen de, con quién lo está llevando adelante también obviamente, de hacer fútbol femenino dentro de la cárcel de Río Cuarto. Bien, es muy movilizante lo de la cárcel. El proyecto de la cárcel surge de Vicky Las Heras desde el 2000, a fines de 2018, o comienza ella con este proyecto y lo impulsa en el 2019. Se acerca a mí, nosotros nos conocemos en el 2019 cuando yo vuelvo de Buenos Aires a terminar mi carrera futbolística acá y me comenta este proyecto y se sumó en ese momento unas jugadoras más de la universidad y se habló con el director ahí, nos juntamos en la universidad para impulsar este proyecto y también hubo gente de la municipalidad, de Deportes y de Córdoba que nos dieron también el apoyo para que esto se dé y la verdad que lo que se ha logrado en estos años sacándolo de la pandemia, que fue un golpe fuerte también para ellas porque no podíamos ingresar y no podían hacer la actividad, es muy movilizante y lo voy a decir cada vez que me lo pregunten porque creo que nosotros entramos ahí con una cabeza y después se te va a modificar un montón de cuestiones y decir, gracias al fútbol podemos brindar otras cosas que se podrían brindar con otros deportes también, pero yo hablo desde el fútbol y desde el fútbol femenino y del proyecto que llevó a cabo Vicky Las Heras y de su humanidad y de lo que nos transmite a nosotros que nos acompañamos para que surja esto dentro de la cárcel. Claro, se ve el deporte, el fútbol en este caso como una herramienta de lucha, de ganarse un lugar, de poder tener una libertad, de disfrutar del aire libre como en el caso de las internas. Sí, es como el patio en su momento cuando nosotras arrancamos el proyecto nos comentaban que se utilizaba para los chicos que juegan rugby dentro de la cárcel y también un proyecto muy interesante y las reclusas no podían salir a hacer una actividad en ese momento quizás porque tampoco había un proyecto que pudiera hacer esto y cuando llegamos con fútbol es como que fue un boom de emociones para ellas que fue muy loco para nosotros porque tampoco se hubiese podido llevar a cabo si ellas no hubiesen querido. Y salen a practicar el deporte y también hay algo más porque cuando haces el tercer tiempo dialogas, hablas y tratas de dejar algo quizás para trabajar en una reinserción social también, ¿no? que es muy complejo pero creo que es el granito de arena también que queremos aportar desde este proyecto. Totalmente. Bajo, ¿y cómo siguen tus proyectos personales? Además de este que vas a estar participando en la cárcel ¿cómo seguís de acá en adelante? Y yo quiero seguir formándome como directora técnica más allá de que ya tengo el título creo que que como jugadora al haber llegado al máximo al máximo escalón que cada jugadora quisiera llegar o la mayoría es poder dirigir un equipo de primera división y poder salir campeón ya cuando salí como jugadora poder vivenciar eso como entrenadora también. Hoy estoy en todo lo que es formativo y me ha hecho crecer un montón pero creo que también dar el salto a dirigir un equipo de primera división me va a dar esa emoción como jugadora que la verdad la vengo sufriendo desde que me retiré y que extraño mucho, ¿no? Bueno, éxitos entonces en estos proyectos en estos sueños y muchas gracias por habernos atendido. No, muchas gracias a ustedes y muchas gracias a la universidad por todo lo que hace por el fútbol femenino porque eso es verdad uno puede tener siempre alguna que otra diferencia pero creo que no hay institución que apoye como hoy apoya la universidad al fútbol femenino y creo que está demostrado en estadísticas lo que se genera así que nada muchísimas gracias. Bueno, María José Boloqui entonces directora técnica de los equipos de fútbol femenino universitario nos cuenta un poco el panorama de los logros que están obteniendo y obviamente la reivindicación que esto implica para las mujeres. Vamos a marcar ahora la pausa en nuestro programa enseguida seguimos con más Unirrio TV Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!